El Conde Amor y Honor 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 Les mando otro beso Espérate que me están gritando Discúlpeme, usted no se puede perder El Conde Amor y Honor Esta noche y todas las noches La número uno de la televisión hispana Estamos a punto de terminar, no se pierdan el final Ay, tú me tienes nerviosa a mí con esas cuestiones, yo no puedo Estamos a nada de terminar Gracias, gracias Pero ojalá y regrese otra producción de Fernando Colunga TV Mundo Y ahí están los jefes para que nos escuchan Bueno, ahí sí, bueno, ahí sí, bueno, ahí sí ya no te lo puedo prometer ¡Gracias!